Los insectos palo y los insectos hoja. Los insectos palo que pertenecen a la orden de los fazmidos y parecen ramitas que caminan. Estos insectos son de color verde o café y pasan su tiempo aferrados a árboles, plantas o arbustos. Los insectos palo tienen un excelente camuflaje, especialmente cuando se mantienen perfectamente quietos. Estos insectos son muy activos por las noches y se alimentan de hojas. Los insectos palo asiáticos son los más largos, miden más de 28 centímetros de largo. Si por alguna razón pierden alguna extremidad, a los insectos palo les vuelven a crecer.